Pero con tres marcadores nada más de fosfatasa y las transaminasas, teniendo en cuenta estos parámetros, podemos nosotros localizar que es extrahepática o es intrahepática. ¿Cómo nosotros podemos orientarnos en un daño? Que la colestasis es por daño hepatocelular, por necrosis o solamente por colestasis. Los niveles de transaminas, cuando hay daño hepatocelular, se multiplican de 8 a 200 veces los niveles superiores normales. Cuando hay colestasis, estas transaminasas solo se elevan de 1 a 8 veces. Cuando hay un daño hepatocelular, la fosfatasa alcalina se eleva no más de 3 veces los valores normales superiores. Pero cuando hay colestasis, de 3 a 10 veces. Por tanto, estos niveles de transaminasas y de fosfatasa alcalina, dependiendo del nivel de multiplicación de sus valores límites superiores normales, nosotros también podemos deducir si el daño es hepatocelular o se trata de una colestasis. 3 clases. Lo mismo. Podemos ver, cuando hay una isquemia hepática, hay una insuficiencia, por ejemplo en este caso, cardíaca, congestiva. Cuando ya el corazón no funciona adecuadamente, el proceso de llenado ya no es adecuado y por reflujo el hígado va congestionándose con la sangre. Pero esa presión le produce daño. Esta congestión, por una insuficiencia hepática congestiva, puede asociarse a septes. Y nosotros también podemos determinar frente a qué otro problema podemos estar viendo el daño hepatocelular. Entonces, cuando hay obstrucción, se alteran muchos mecanismos en el organismo. Hay menor reabsorción de vitamina E, hay mayor producción de radicales, mayor peroxidación y daño hepatocelular. Cuando hay obstrucción biliaria, disminuye el flujo sanguíneo total, hay una isquemia funcional, se activan los factores activadores de la plaqueta, mayor daño hepatocelular. La impregnación de bilirubina y sales biliaria llevan a deshidratación cuando es más grave a hipogolemia e incluso puede llegar hasta el shock. ¿Qué más? Esta obstrucción biliaria extrahepática aumenta más bilirubina y sales biliaria, inhibe todo el sistema de fagocitosis mononuclear y como respuesta el organismo recurre al vaso. Y el vaso trata de compensar esta caída. Y todo por una obstrucción. Cuando hay obstrucción extrahepática hay translocación bacteriana. Si hay translocación bacteriana comienzan los problemas cépticos. Mayor circulación, mayor impregnación de sales biliaria. Se interrumpe la circulación entero hepática, hay más refugio biliar. Los niveles plasmáticos se elevan más, más impregnación hepática y cuando los componentes de la bilis se impregnan mucho en el hígado llevan a lesión hepatón celular. Comprimen a los conductos que están próximos, van a comprimir a los intra y extrahepáticos. Entonces hay conductos que se dilatan, hay otros que se contratan. Por ejemplo, esta compresión que hay a nivel de la vena porta disminuye el flujo portal. Pero aumenta la presión portal porque el diámetro ya es menor. Estos dos procesos llevan a una isquemia funcional. Esta isquemia funcional va a producir mayor daño hepatocelular por el problema de una obstrucción en la circulación de la bilis. Se hace más intenso, disminuye el flujo sanguíneo portal. Ahora el hígado va a depender nada más de la irrigación de la arteria hepática porque recuerden que la vena porta cuando hay presión se colapsa fácilmente y la vena porta le da el 60 al 70% del volumen sanguíneo. Entonces ese sistema colapsa. Por eso es de que ahora solo depende del flujo de la arteria hepática que le da el 25% del volumen. Este trastorno del flujo produce más daño. Como ya existen esos trastornos y hay mayor impregnación, hay más deshidratación, más hipovolemia y ahora sí el paciente entró definitivamente en shock. Toda esa variación, toda esa isquemia funcional lleva a una hipotensión arterial. ¿Qué se agrava? Cuando hay muchas sales bilirubinas en el corazón lleva alteraciones hemodinámicas, cronotrópicas e inotrópicas. Entonces ese corazón ya no va a hacerlo eficiente y lleva una hipotensión arterial. Y eso se agrava por la eidotoxina del shock. Todo el sistema de compensación en situaciones de alerta, sistema renina angiotensina se derruba. Ya no responde el sistema renina angiotensina. Entonces, como ya no hay una respuesta efectiva del sistema renina angiotensina, el otro sistema de sensibilidad a la norepineferina también ya no funciona y se cae todo. Se llega a una hipotensión arterial, disminución del flujo sanguíneo efectivo y ya tiene ahora problema renal. Y como ya hay problema hepático, hay problema esplénico, hay problema renal, el shock se agrava. El paciente está mucho más chocado. Se derruba todo nuestro sistema de defensa por las endotoxinas. Ya no funcionan las células del tíufel, la endotoxina se agrava, mayor translocación bacterial. Todo nuestro sistema inmune se inhibe. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha alteración de la bilirrubina, noten los neutrófilos, ya no hacen lisis, ya no hacen adherencia ni migran al lugar adecuado. También todos los neutrófilos se ven afectados y nuestro sistema inmune se derrubó. Todo se cae y todo termina en una complicación céntrica. Que es el final de un proceso o de una obstrucción, de una polestasis, que muchas veces lo podemos manejar tempranamente y a veces nos gana y puede llegar a todo. ¿Qué más puede producir? La hiptericia. Acá pueden ver ustedes, virus, bacterias y otros. Procesos infecciosos de este tipo pueden llevar a una hiperbilirrobil. Por eso identificar cuál es la causa de la sexis. Medicamentos que pueden producir hemólisis. Acá tenemos la lista de los más conocidos. ¿Ok? Esos medicamentos debemos investigarlos cuando hay hemólisis. Pero hay medicamentos que producen sólo colestasis pura. Acá tenemos la lista de todos los colestasis pura. O solamente pueden producir por un lado hepatitis y además colestasis. Junto a las dos cosas. Se nos complica. Y vean ustedes, todos estos medicamentos. Esta es la parte que debemos de manejar más. Muchos nos olvidamos del efecto tóxico que pueden tener los medicamentos. En una encuesta, en una universidad en Estados Unidos, a los alumnos de último año, se les detectó de que el menor conocimiento que tenían eran sobre los efectos de los diferentes mecanismos que se recetaban. Dosis, tiempo que se debe de dar, efectos colaterales inmediatos de intolerancia y está. Y a partir de ello, muchas universidades corrigieron su currículo. Y llevaban cursos sobre medicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los medicamentos nos traen muchos problemas. Y a veces no los podemos identificar o los desconocemos. Incluso siendo médicos. Acá tenemos hiptericia relacionada a medicamentos. Los que pueden producir daño en vato celular. Un grupo, los más conocidos. Los que pueden producir colestasis. Y un patrón mixto. ¿Ok? Pero, hay más. Ahí tienen todos los medicamentos que pueden producir problemas de colestasis y currículo. Antibacteriados. Y es una de las listas más actualizadas de medicamentos que nos pueden llevar a este problema de la colestasis. Ahí tienen una primera lista, tienen la segunda lista y tienen la tercera lista. Con esto lo que quiero que ustedes, desde hoy en adelante en su formación médica, comencemos a revisar los medicamentos que más prescribimos. Y, al menos, conozcamos qué efectos, qué daños pueden producir en nuestros pacientes. ¿Vale? Y en los congresos, cuando ustedes dan, nunca se dan exposiciones de los efectos colaterales, toxicidad, como quiera llamarse, pero de los medicamentos. Siempre se habla sólo de las bondades del médico. ¿Por qué? En parte, tenemos la culpa de la comunidad médica. ¿Por qué? Si nosotros manejamos un medicamento debemos hacer lo bueno, lo malo y lo feo, como dice la película del medicamento. ¿Pero qué no más nos interesa o qué no más nos ofrece? Lo bueno. Y tenemos que hacernos un auto, una sea culpa a los periódicos. Nosotros permitimos de que muchos de los medicamentos se vendan, no porque son buenos, sino porque simplemente tienen buena propaganda. Y muchos medicamentos que han sido, entre comillas así, marginados, a pesar de que son buenos, nunca se les ha dado el valor adecuado. Es la otra cosa que nosotros tenemos que rescatar. Hoy en día se están rescatando muchos antibióticos, por ejemplo, para que no más ustedes tengan bien. La tetraciclina, que ya... Si ustedes veían que alguien recetaba tetraciclina, decían, uuuh, ¿este médico de qué año es? Etcétera, etcétera. Pero la tetraciclina es un antibiótico muy importante que está solucionando muchos problemas, que no lo pueden solucionar ni el mismo neopedema, ni tanta cosa, ni todos los hemipedema. Por eso es de que nosotros debemos de implementar un curso muy, muy bien sistematizado sobre manejo de medicamentos. Y viene la cantidad. Y es un esfuerzo de buscarte esta medicación para ofrecerles y estimularlos para que ustedes continúen con este paso. El prurito, que es el otro componente de la liceanicia, hemos dicho. El prurito es una forma primitiva del dolor. Es muy parecido al dolor. Ahí tienen muchas cosas descritas que ya no voy a repetir, no solamente me he dicho. Como toda entidad ha necesitado tiempo para poder estudiar. Y hoy en día tenemos pruebas que a través de la cual podemos reproducir el prurito, ¿no? Entonces, con estas pruebas nos ha permitido utilizar cuáles van a ser las zonas del cerebro que reaccionan frente a un prurito. Y se ha podido determinar áreas muy bien diferenciadas. ¿Y qué relación hay entre prurito y rasca? Entre el dolor y el prurito utilizan las mismas vías cerebrales. Hay áreas del cerebro que se activan. Pero si producimos dolor y producimos prurito, muchas de esas áreas se superponen. ¿Por qué? Porque es el mismo fenómeno fisiológico. Cuando hay dolor, ¿cuál es la respuesta del músculo? El retiro. ¿Ok? Pero cuando hay prurito, ¿cuál es la respuesta? El rasca. ¿Ok? En eso se diferencian el prurito y el dolor. ¿Por qué son parecidos? Los mediadores químicos son y vectores. ¿Cómo funciona el prurito? El prurito también va a tener sus sustancias que van a desencadenar. Cuando se liberan de los mastocitos, la deltasa, la quimasa, la histamina, van a tener receptores, van a modularse produciendo la sustancia P, el factor de necrosis tubular, y la respuesta en la neurona que va a conducir. Entonces, dependiendo del impulso, dependiendo de la cantidad de estos productos, es de que se va a transmitir el impulso hacia las partes del sistema nervioso zen. La sustancia P es una de ellas que juega un rol muy importante. Dependiendo de los niveles de sustancia P entre el mastocito y la neurona que va a conducir el prurito, se van a activar o se van a inhibir los otros receptores. Y al permeabilizar estos receptores, van a modular la intensidad del prurito. Es como el dolor. En el hasta posterior, la sustancia P es la que va a modular que impulso viaja hacia los centros nerviosos. Lo mismo sucede con el prurito. Algunos medicamentos. La capsaicina.